Los maestros no quedaron satisfechos con el aumento del 8.2% anunciado por el gobierno de López Obrador y es que la inflación ha superado por mucho el incremento de cualquier sueldo promedio en México, panorama aún peor para los burócratas que no han tenido un ajuste en su salario desde hace más de 10 años. Profesores y directivos de la secundaria en el Pilar de Richardson llegaron al Día del Maestro con una emergencia que es recurrente en ese plantel, las clases suspendidas por falta de agua. Según la directora María Eugenia Mesa, tienen que contratar una pipa que les abastece agua para 17 días, un servicio que en elegido eleva su costo a 5.000 pesos que deben conseguir profesores y padres de familia, pues no hay apoyo ni del alcalde de General Cepeda, Pablo Salas, ni de la Secretaría de Educación. Se prolonga la incertidumbre para los trabajadores de la salud, pues a tres semanas de aprobar Morena la extinción del Insabi, nadie les define qué pasará con su relación laboral. En Piedras Negras, por ejemplo, 50 médicos y enfermeros que originalmente eran empleados de la Secretaría de Salud pasaron luego al Insabi y ahora están en el limbo, pues nadie les precisa si regresan a salud o pasan al IMSS y de su antigüedad ni hablar.